Sigue la pugna al interior de la democracia cristiana entre los bacheletistas y los orreguistas, aquellos que defienden el derecho a aparecer, por ejemplo, en una foto de campaña parlamentaria junto a la expresidenta y los otros que opinan que esto es una indisciplina. Fue el símbolo de su campaña municipal. Las dobles de bachelet lo acompañaron a todas sus actividades. El resultado, Cristian Vitori fue electo alcalde con el apoyo femenino. Pero es militante demócrata cristiano, por eso no cayó bien en el partido esta publicación del diputado PPD del distrito donde aparece Vitori junto a bachelet bajo un llamado a votar por ella en las primarias. Nosotros tuvimos un año y medio en campaña municipal. Toda nuestra publicidad, nosotros la hicimos con la imagen de Michelle Bachelet, de manera que hoy lo que la gente espera es la consecuencia, es la palabra. Esto no es un regimiento, cada persona sabe cómo se compromete, el país juzgará. Yo voy a dejar con mis camaradas, con nuestros candidatos a diputados, con nuestros candidatos a dirigentes regionales y comunales, con los alcaldes, los concejales, los pies en la calle. Esto no es un regimiento, yo me siento absolutamente partido. Mensaje también para el diputado Aldo Cornejo, que envió este saludo del Día de la Madre a sus electoras. No quiso responder en cámara por qué no aparecía Conorrego, solo explicó que su equipo de campaña usó una imagen del año pasado para hacer la tarjeta. De lo que se trata es de construir una nueva mayoría, una nueva mayoría que no se agota en los partidos, que además incluye la ciudadanía, las fuerzas vivas de un país que realmente quieren avanzar hacia un país mejor para todos. Así que agradezco cualquier expresión de cariño. Les tenemos especial cariño y respeto a la expresidenta Bachelet, pero lo correcto, lo leal, es apoyar a Claudio Orrego, nuestro candidato. ¿Y va a haber alguna sanción para quienes se salgan de esa línea? No ha estado en la agenda. Y en medio de la pugna entre bacheletistas y orreguistas, que también marcó la elección interna del ADC, se llegó al acuerdo de que Aldo Cornejo, quien obtuvo la segunda mayoría, se integra a la directiva de Ignacio Walker junto a Gabriel Silver. La democracia cristiana necesita una mesa unida para tener una candidatura presidencial, con Claudio Orrego a la cabeza, que represente a todos los demócratas cristianos. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de que eso se puede hacer, hay una integración que se tiene que hacer por estatuto, pero hemos preferido perfeccionarla. Cada lista integrará además una mujer. La nueva directiva, que se constituirá el lunes en la mañana, tendrá entonces 11 miembros. Y encabezará el Consejo Nacional de la Tarde para hablar de primarias.